...político, debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local como regional y nacional, canales por los cuales corra el poder popular protagónico. Más adelante dice, ¿cuál profeta? Ahora saca un titular, seguro la agencia EFE. Maduro dice que Chávez fue un profeta, sí lo digo, fue un profeta, nuestro, profeta político, revolucionario, humanista, sí lo fue. Profeta de nuestros tiempos, de carne y hueso, de los patas en el suelo, de los que se crió entre los campesinos de Sabaneta, son los profetas más bravos que hay. No viene de los pelucones, patiquines, no viene de la burguesía apátrida, no, viene del sector de la tierra, hombre de la tierra, profeta de la tierra, profunda. Mira lo que dice Chávez, año 90. Esta es la raíz de este Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el Partido de Chávez. Es un partido esencialmente...